Hoy, mañana y pasado, los panteones se visten de colores, música y misticismo para celebrar el tradicional Día de Muertos, una festividad ancestral que los antiguos mayas de la región sureste del país llaman hasta la fecha Hanampishan o el Banquete de las Ánimas. La creencia dice que durante el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, las almas de los queridos difuntos deambulan por la tierra para disfrutar una vez al año de los placeres y consuelos que tenían en su vida terrenal. Diversas comunidades mayas de la región mantienen vivas estas creencias. Tradicionales altares de muerto adornado con palma, cruces y piles y la comida que más disfrutaba el finado, las personas rezan y cantan, barren los patios, pintan las bardas y no debe quedar ningún trabajo inconcluso, ya que de ser así, el alma de su ser querido se podría acabar el trabajo en lugar de disfrutar de sus regalos. Se preparan los mejores platillos, entre ellos el muvipollo, un tamal grande relleno de pollo, salsa, caldos y diversas especias que es cocido en un hoyo bajo tierra y cubierto con hojas de plátano. Toda esta comida o gran parte de ella se dispone sobre los altares para que las almas puedan tener su banquete. Las enfermedades más comunes de los mexicanos y que ocasionan el mayor número de muerte en el país son la diabetes militus con un 13.7%, enfermedades isquémicas del corazón con un 12%, padecimientos del hígado con un 5.5% y los cerebrovasculares con un 5.3%.